Está Gabriel Cartaña en línea, que estaba en el mismo momento en que ocurrió este desgraciado episodio con la chica Cintia Fernández. Gabriel. ¿Qué tal Beto? ¿Qué tal Gastón? ¿Lola? Todos por ahí. Nosotros bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que presenciaste? Mirá, la situación fue así. Nosotros estábamos en el programa La Mesa Está Servida, haciendo el living ahí. Yo fui invitado, termina el programa, me despido de todos. Yo fui en la moto como siempre, cuando estacionó la moto ahí enfrente a Endemol. Cuando estoy subiéndome a la moto, Cintia sale y se está subiendo a su camioneta para irse normalmente. Y un hombre que estaba ahí se trata de meter en el auto por la parte del piloto, junto con ella. Se le abalanza a ella y empieza a los gritos, empieza a gritar. Creo que le llegué a dar una patada, una cosa así, porque la puerta no me dejaba ver. Él sale corriendo y los hombres de seguridad en Endemol se le echan encima y lo tiran al piso. Cintia estaba muy alterada. Le gritaba de todo, estaba pedófilo, delincuente, te voy a meter preso, que esto que lo otro. Bueno, y él lo único que decía, no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más. Perdónenme, déjenme ir. Hasta que llegó la policía y lo detuvo. ¿Se gasta cruzar alguna palabra con él? Yo crucé porque él ha ido varias veces. Yo lo he visto en la puerta de Endemol muchas veces. Y es un sujeto que es un demente y es un deficiente mental. Es un sujeto que tiene deficiencia mental y además tiene demencia. A lo que yo decía, bueno, qué sé yo, debe ser un sujeto que está fascinado por la gente que entra y sale al programa. Claro. Pero no parecía que fuera a ser lo que hizo. ¿Es peligroso? ¿Cómo? ¿Es peligroso? En ese contexto, teniendo en cuenta lo que hizo en ese lugar y en ese momento, no, porque no había mucha posibilidad de que hiciera mucho. El lugar estaba lleno de gente. Evidentemente, lo que actuó más por un impulso, no fue nada planeado ni nada por el estilo. Ahora, ese mismo sujeto en un callejón oscuro puede ser un sujeto peligroso. Es un hombre de aproximadamente 40 años, de una contextura bastante grande, digamos, no obeso, pero grande. Cintia Fernández es una leona. Yo creo que cuando lo agarraron al tipo, lo agarraron más para defenderlo de Cintia que para excusarlo, porque Cintia se lo quería quedar mal crudo. Y sí, ¿qué te parece? Habrá hecho la denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo que planteaba es, quiero que lo metan preso, quiero que venga la policía. Ella misma llamó desde su celular en ese instante, estaba muy nerviosa. Yo le dije, entrá al canal de nuevo, tranquilízate un poco. Llamó a la policía y a los tres minutos, cuatro minutos cayó el patrullero. Gabriel, ¿de qué manera le puede afectar esto a Cintia de aquí en más, si es que le puede afectar? No, lo más probable es que durante unos días Cintia esté muy temerosa, porque la situación, yo la vi muy angustiada. Lo que a mí me dijeron ahí los hombres de seguridad, cosa que yo no sabía, no sé si es cierto o no, que este hombre ya de alguna manera la ha acosado a Cintia en el pasado. Esto es lo que me dijeron los hombres de seguridad. Ah, mirá. Y que uno de los de sura me dijo, la verdad que no lo vi, porque si no hubiera estado atento, porque en alguna oportunidad como que no la ha acosado, pero como que en medio que la ha perseguido. Entonces tal vez ella está durante unos días un poco temerosa, es natural y es normal que ocurra. Pero después me imagino que... A las personas que tienen este tipo de patologías, como vos describiste de este muchacho... Perdóname Gastón, no te escucho bien. A la gente que tiene este tipo de patologías, como vos describiste recién de este muchacho. Sí. Me imagino que Cintia debe tener miedo de que si él está suelto, pueda ir enojado a verla. Ya no... A mí me da la sensación... ¿Puede enojarse? ¿Es para tenerle miedo? A mí me da la sensación de que no, que me parece que... A ver, este tipo de patologías lo que no pueden es controlar de repente determinados impulsos. Nosotros tenemos, los seres humanos, somos los únicos que tenemos el lóbulo prefrontal, que es el que no permite que hagamos cosas como estas. A mí me puede parecer muy atractiva Cintia Fernández, pero yo no me lo puedo echar encima. La parte del cerebro que me dice que yo no debo echarme encima porque está mal, y porque además voy a terminar preso, es mi lóbulo prefrontal. En ciertas demencias el lóbulo prefrontal se ve alterado, entonces no hay un corte inhibitorio a lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Pero si vos lo ves, ojo, yo no quiero con esto que parezca que estoy disculpando al hombre, lo estoy explicando clínicamente nada más. Lo que hizo debe ser... lo que pasa es que no lo van a condenar a nada, porque este hombre es totalmente inimputable. ¿Pero tiene que estar adentro de una institución, algo? Sí, lo van a llevar a algún lugar. Lo más probable es que lo declare inimputable, lo deriven al BOR, a algún lugar, lo judicialicen, pero no le cabe ninguna condena. Porque no tiene criterio a lo que está haciendo. No, pero tampoco creo posible que en los próximos días ande dando vueltas por Rabiñán y Cabrera. No, 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 posiblemente no. Y no. Posiblemente no. Pero no creo que esta clase de... que este hombre en particular, por lo menos para Cintia, constituya un peligro latente, nada. Creo que fue una situación momentánea totalmente repudiable y totalmente condenable, pero no creo que esta clase de... porque si vos lo veías cuando vos hablas con él, ¿no es cierto? Estás hablando con un niño. Un niño que no entiende que no tiene que hacer ciertas cosas. Ahora, yo lo primero que pensé cuando vos me mandaste ese mensaje y después repercutió un poco en redes sociales, la escuela, la escuela que está enfrente, porque aparte es una escuela donde siempre hay doble fila, mucho movimiento de chicos, de papás, de mamás. Porque al mediodía hay cambios. Qué delicado, ¿no? Cintia hizo la denuncia justamente por eso, porque dijo, hoy me haces esto a mí y es probable que quizás mañana se lo hagas a un chico. Esa es la posibilidad, además. Dicen que se bajó los pantalones o se los quiso bajar. Digamos, Cintia, una adulta, por ahí puede abordarlo el tema, pero por ahí un chiquito, una unenita, una imagen, un adulto así, ya ahí, Gabriel de estos sabe, puede dejar algún tipo de hueso. Sí, claro, sí, sí, la situación puede ser peligrosa, porque además, más allá de lo que ocurrió, ocurrió frente a una escuela, aunque la escuela hubiera estado a 10 cuadras de distancia, este muchacho se puede manejar y caminar 10 cuadras. Es decir, es un sujeto con una patología severa que no tiene cura, porque lo que le pasa a él no se cura, no se cura, porque tiene que tener cierta contención. Esto se lo escuchamos a más de un especialista, más de un perito, como que falta un hilito ahí que divide, como decía Gabriel, lo que está bien de lo que está mal, no lo traen, no lo tienen, por lo cual es difícil la recuperación para alguien que tiene estos impulsos. No, no, no es difícil, no hay recuperación. No hay manera de que este hombre algún día pueda llevar una vida normal. Este hombre es lo que es y es lo que va a hacer toda su vida. Lo que tiene que estar es muy controlado. ¿Qué es lo que lo controla generalmente? La medicación. Ahora, lo que hay que ver es, a mí me dio la sensación que no es un hombre que está en situación de calle, que muchas veces ocurre. Supongo, supongo que debe ser un hombre con algún tipo de contención familiar. Que me imagino yo que si esto es así, en estos momentos la familia debe estar muy angustiada también, porque entiende que lo que le pasa a su hijo, su hermano, su familiar, es una patología totalmente repudiable de la conducta, pero lo que ellos ven es una persona muy enferma, que puede dañar a otro sin la maldad de dañar. Yo quiero aclarar esto, no estoy disculpando lo que hace. No, no, porque de hecho la ley advierte, digamos, a alguien que está bien psicológicamente, por lo mismo va preso. Sí, claro. Está lleno de violadores o abusadores en las cárceles, porque si la justicia está bien mentalmente... Pero hay una diferencia entre la patología del psicópata y la patología del psicótico. El psicópata entiende muy bien lo que está bien y lo que está mal, simplemente que no le importa. El psicótico no llega a comprender esto. Claro. Entonces, nada, actúa por impulso. Gracias, Gabriel. Al contrario, a la orden... Te esperamos acá, ¿eh? Dale. Un abrazo. Bueno, hay que decir que por suerte no pasó a mayores y sin tiase pudiera su casa rápidamente, ¿no? Como la...